Su perfecta simetría te hipnotizará. Bienvenido a El Botánico en un Minuto. Fascínate con la Ludwigia zedioides, una planta que adorna el agua con su figura. La también llamada planta mosaico tiene un conjunto de hojas en figura de rombo que al unirse forman un círculo. Es una planta acuática enraizada, es decir, su raíz está arraigada al suelo, mientras que sus hojas flotan a nivel de la superficie del agua. Tolera sol y semisombra. Tiene flores amarillas, en las que se posan polinizadores como libélulas y mariposas. Inicia su floración a finales de febrero hasta agosto. Vive en los humedales, zonas de tierra cubiertas en parte por agua. Su presencia es fundamental en la conservación de la vida, el desarrollo de paisaje ecológico y las cadenas alimenticias. Las formas geométricas están donde menos las esperas, y esta planta representa tanto lo vital como lo bello de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.